No, 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 no. No, 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 no Esta es la situación perfecta Así es, en este lugar Pero este lugar me es debilidad Sí, dale Vos podés Vos podés Hola 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 ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, ¿qué haces solo por acá? Nada, todo matías ¿Sí? ¿Y por qué estás sola? ¿Por qué soy linda de otra persona? Qué linda corteza que tenés ¿Cómo? Linda corteza ¿Qué? ¡Qué linda corteza! ¡Ay, Dios! Dije que ese árbol me encantaba Ah, pará ¿Te ofrecito? ¿Dulce? Sí Dale, repetí conmigo No me gustan nada No me gustan las plantas No me gustan las plantas Dale, de vuelta No me gustan las plantas 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 Dale con más ganas No me gustan las plantas No me gustan las plantas No me gustan las plantas ¡Gracias!